Buenas tardes con todos y bienvenidos a un día más a Noticiero Actual. Tengo el honor de presentar los trabajos que se hicieron desde octavo hasta el primer bachillerato en una aplicación muy reconocida llamada VideosClar. Este trabajo se realizó con el licenciado Edison Sánchez de la materia de informática en el cual cada estudiante realizó un tema libre educativo pero que tuvo la finalidad de mostrar todos los aprendizajes que hemos aprendido durante varios años. La entrevista se va a presentar con dos estudiantes destacados. Impregnando constante la ciencia que el maestro les da con paciencia. Muy buenas, yo soy Alexa Roltán de Noveno A. Yo les vengo a comentar cuál fue mi experiencia en la plataforma de VideosClar. Todo empezó con la idea que nos dio el licenciado Edison Sánchez que hiciera un pequeño video en una plataforma llamada VideosClar. Lo que él quería era que nos supiéramos desenvolvernos en un tipo de trabajo como este o en otro tipo de trabajo que se presenta en el futuro. Bueno, yo me inspiré en más fue porque yo no soy una persona que sale mucho, entonces yo quise explicar sobre las siete maravillas del mundo y aprender un poco más sobre las maravillas que están en otro país o en otro lugar. Y por eso me inspiré en eso. Pero ahora, como no tengo ese momento para ir a viajar, lo que yo quiero, me conformo en aprender mediante libros o en páginas. ¿Para qué? Para qué es para que pudiera presentar sus capacidades que tiene un ser humano. Lo que quiere el profesor es que sean interactivos en un tipo de trabajo. Claramente en un tipo de esas plataformas van a tener dificultades, pero aún así tienen que seguir, seguir para conseguir lo que uno quiere y poder presentar un tipo de trabajo excelente. Muy buenas, queridos televidentes. El día de hoy les voy a explicar sobre mi experiencia que me tomó realizar un proyecto con el programa llamado VideoScript. Este realmente es un programa muy sencillo de usar, es bastante práctico e interesante y no necesariamente necesita ser un profesional para realizar trabajos en este tipo de software, ya que nosotros siendo estudiantes a nuestra corta edad podemos realizar un excelente trabajo. Referente a mi trabajo yo decidí hablar sobre la Primera Guerra Mundial, porque me pareció bastante interesante, VideoScript me ofreció bastantes herramientas para realizar este tema. Entre esas herramientas estaban como imágenes sobre imágenes geográficas de algunos continentes, imágenes sobre banderas de algunos países, etc. También utilicé otros softwares externos, no simplemente VideoScript, sino utilicé moduladores de voz gratuitos, como lo sería Loquendo, para así darle voz a algunos personajes. También utilicé otro programa de edición externo, aparte de VideoScript, para así realizar algunos tipos de cortes, insertar imágenes, etc. Este es también este trabajo estudiantil de la Unidad Legislativa General Gran de Loyal Faro, me ayudó bastante a tener mayor conocimiento de algunos tipos de programas de edición, etc. Me ayudó a descubrir un diferente estilo de vida. Sin nada más que decir, me toca agradecerles por observar este video y les pediría, por favor, que se suscribiesen al canal digital del colegio. Muchas gracias. Hola, queridos televidentes. El sábado 10 de septiembre se desarrolló la tercera excursión con los compañeros del primer y segundo de bachillerato, a cargo del instructor José Luis González y el querido docente, el licenciado Edison Sánchez. El recorrido inició en la Plea y Moisielago hasta la Tiñosa. Nos encontramos con marea baja y un poco de sol, pero estuvimos orgullosos de poder haber terminado la misión que teníamos. Tenemos también que esta fue una larga trayectoria, pero fue muy divertida ya que cantamos, reímos y nos enseñaron a camuflar y a qué hacer en caso de que haya un cruce de balas. A continuación, vamos a observar el video de lo que se desarrolló el día sábado. Impregnando constante la ciencia, que el maestro les da con paciencia. A continuación, vamos a observar la ciencia, que el maestro les da con paciencia. Montar valor y sacrificio de la gran novia. A este grupo de hombres que avanzando va Rompiendo la noche sin descansar Usando los montes, llegando, ya estamos tomando Ya se va, se va Rompiendo de su base, los comandos ya se va Dejando a otras mujeres y conciudarse va Sin saber siquiera si van a volver a algún lugar Y la mata en pura patria a defenderse va Tantando amor y sacrificio le doblan A este grupo de hombres que avanzando va Rompiendo la noche sin descansar Usando los montes, llegando, ya estamos tomando Ya se va, se va ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.